Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos con un juego que es bastante extraño, se llama, en español se llama como leche dentro de una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche y así. Es un juego que habla, que tiene como humor, pero también tiene como aspectos psicológicos y en sí habla de la ansiedad. Yo la verdad es que soy una persona que ha lidiado con ansiedad la mayor parte de toda mi vida, así que este es un juego que había querido jugar desde hace ya bastante. Y hace no demasiado, bueno, creo que como en febrero, pasaron unos códigos para que lo pudieras jugar gratuitamente. Entonces, bueno, yo los agarré y ahí había dejado el juego hasta que ahorita dije, bueno, pues creo que viene siendo hora de jugarlo. Va a ser video de un solo, bueno, un juego de un solo video porque dura como 15 minutos, entonces hasta va a ser un video corto. Pero, bueno, hay una segunda parte, de modo que si les gusta esta ya la jugaré también esa. Bueno, una de esas la juego aquí mismo, no lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a empezar de una vez y dice, ayúdame a comprar leche. Pues vale. Escribe tu nombre, me llamo Oliver. Ah, y está en español, obviamente, ¿verdad? Voy camino al super ensayando mi discurso. Hace tanto que no salgo que he olvidado las palabras que se usan cuando entras a una tienda. Voy camino al super. ¿Con quién hablas? Calla y ve. No, ¿con quién hablas? Me imagino como un personaje de videojuego. Y si me ayuda a aclarar las ideas. ¿Qué juego? O... Mantengámonos en silencio. Que haga lo que... Lo que necesite hacer para poder hacer lo que lo haga. ¿Vamos a quedarnos en silencio? Vale. Tomo una botanada de aire. Hola, ¿puedo...? Mierda, se me ha olvidado. Decido decimonoveno intento y vuelvo a fallar. Me muerdo los labios enfadada. Venga, otra vez. Hola, ¿puedo comprar...? Caray, una palabra entera más. Gracias, me estoy esforzando mucho. En mi opinión, esta vez la L ha sonado un poco más larga que otras veces. ¿Crees que es el momento? ¿Quién sabe? Oh, la, la, ¿puedo...? Uf, mejor me callo. Esto es algo que suelo... Bueno, no sé. Personas que tengan ansiedad. Sé que hay personas que tienen mayor o en menor medida. Pero personalmente me pasa mucho que tengo que ensayar lo que voy a decir cuando voy a la tienda. De hecho, por eso no me gusta. Pero cosa tan sencilla como decir, ok, ¿tengo que decir buenos días o buenas tardes? Yo siempre digo buenas tardes, aunque sea de día. Y luego me muero de vergüenza enfrente de la persona. Pero de veras que... Detalles. Eh, jaja, perdedora o no te preocupes. No, no te preocupes. Con calma, tranquila. Se puede. Bueno. Por cierto, has estado caminando con el pie izquierdo en el asfalto y el derecho en la hierba durante un minuto entre... Dios, no. ¿Qué? Mi pierna derecha se detiene en el aire. ¿Cuánto? 50 pasos en asfalto y 51 en la hierba. Tendrás que deshacer el paso anterior. Jejeje. ¿Cómo lo hago? Esta no es la primera vez. Venga, te enseñaron cómo hacerlo o eres tan estúpido. No, no. Te enseñaron cómo hacerlo. Cómo deshacer pasos. ¿Cómo se deshace un paso? Ah, vas hacia atrás. No, no me acuerdo. Estoy a punto de romper a llorar. Ah, vuelve a empezar. Entonces. Primer paso. Da un paso hacia atrás para poner tu pie exactamente sobre tu huella. Espera, espera. ¿Cómo va a ser el primer paso? ¿Qué quieres decir? Sería el quinto, el quinto, el quinto, el quinto o segundo. Pero espera. Si voy hacia atrás, entonces sería el quinto, el quintagésimo. No tiene sentido. Yo lo que haría sería matar. No, es cierto. Es broma. Vale, vale. Sí, quincuagésimo paso. Da un paso hacia atrás para poner tu pie sobre tu huella. ¿Podrías parafrasearlo un poco, al menos? No puedes repetir una frase sin cambiar al menos una palabra. La gente no habla así. No, no. No tienes remedio. Lo pones como si fuese mi culpa. La tienda cierra en una hora, así que te la vas a cargar si no compras leche. Mierda, es verdad. Así que, ¿estás lista? Sí, sí. Cambio la posición de la pierna gentilmente, observando con atención la espesa hierba. Ok, ya vamos. Ya ahí decimos nuestros pasos buenos. Cuando entro a la tienda, le pregunto a la primera persona que encuentro. Hola, ¿puedo...? Uy... Ay, ¿qué se hizo? No le veo forma. ¿Son los ojos? ¿Es como la trompita? Oh. Perdona, ¿qué? 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 Oh. Ya está. Eh, mejor que no lo hagas. Está claro que no va a cambiar su diálogo. Te arriesgas a caer en un bucle infinito. No estamos para bucles infinitos ahorita. Quizá ayer sí, pero hoy no. Perdona, ¿qué? Oh. 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 ¿Qué? Oh. So. Ah, ¿qué intenté decirte? Intenta asustarme, pero ¿cómo sabe que me aletra la letra O? ¿Por qué la letra? Bueno, a ver, podría ser aterradora porque parece una boquita que te puede comer. Así que, ¿qué tiene de aterrador? Cada vez que lo imagino, tengo una visión aterradora. Puedo mostrarlo, explicarlo no bastaría, pero no. Sí, creo que ahora también me da miedo la letra O. Algo así. Por lo tanto, seguiré ignorando su pregunta. ¿Qué? Oh. ¿Qué? Oh. ¿Qué? So. Ah, no. ¿Qué? Oh. Reúno toda mi voluntad en un puño. Oh. Oh. Ahí se va. Ok, eso lo tenemos que repetir. Eh, mi interlocutor tiembla y se va, arrastrándose. Ugh. Solo ha repetido lo que le ha dicho. Y ha funcionado, hazlo más a menudo. Espera, he dicho que se arrastraba, pero realmente se arrastraba, ni siquiera le he mirado. ¿Cuándo has dicho eso exactamente? Ahora mismo. Yo no lo he oído. Estás intentando distraerme, pero sé que mis palabras se han mostrado en pantalla. Yo las vi. Yo las vi y ustedes las vieron también, así que no hay pierde. Ay, estoy de pie junto a los estantes. En los estantes hay bolsas de leche. Ambos estamos de pie y la leche tumbada, o quizá... Eh, eh, frena. ¿Recuerdas? Siquiera que has venido a comprar leche. Pues compra. Pues tan fácil. ¿Aquí? ¿Qué debería responder, según tú? Mmm, supongo que algo como... Aquí no. Aquí no. Coge la bolsa y ve a la caja o me pones de los nervios. Aquí no. Ya. Coge la bolsa y ya vamos. He adivinado la primera frase. Y tú, por despecho, no has hecho una pausa antes de la segunda. ¿Quieres arrebatarme todas mis pequeñas victorias? Suspiro y estiro el brazo para coger la leche. O... O mejor dicho, una bolsa de leche. O, mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa O mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche O mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche De leche dentro de una bolsa Es distinto, gente, es distinto, yo lo sé O mejor dicho, una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche dentro de... Repetición, repetición, ya Cerremos en 15 minutos ¿Cómo que 15 minutos? Acabo de llegar. Ya he recordado cómo se llaman esos juegos. Novelas visuales. ¿Cuáles son esas? Nunca había oído, eh. Y por cierto, los números están ahí, escritos con letras. ¿Son las novelas visuales peores que los libros? Los autores no son vagos, así que tú tampoco deberías hacerlo. Espera, pensaba que solo tus pensamientos eran visibles en pantalla. Ya no, así que ojo con lo que dices. Jiji. De todas formas, ya lo has oído. Date prisa o nada bueno, te espera en casa. ¿Qué? ¿Qué hay en casa? Ya voy. Pues vámonos, supongo. Eh, hola. ¿Puedo comprar leche? Por favor. Ay, está horrible. Eh, ¿y ti? Ya la tienes. Pero no la he comprado. Ah, dámela. Pongo una pesada bolsa en la caja. No solo en la bolsa, claro, la leche también. Hola, ¿me la devuelves, por favor? No. Bueno. Por favor. No. Pero, por favor. Si vuelvos en leche, mamá me lanzará por la ventana. No. No. Pero, ¿por qué no? Dame más. ¿Más qué? Leche. Pero no llevo nada más. Eh. ¿Qué? Te odian, eres patética, paga la leche. Ah, tenemos que pagar. Sí, paga la leche, hija mía. De verdad, ¿qué haría yo sin ti? Eh, saco un billete arrugado en mi bolsillo y se lo doy al cajero. Comienzo a examinarlo muy atento. Uy, ¿qué tal que es falso? Yo, cuando pago, siempre me da miedo tener un billete falso y que me tachen de ladrón. Parece que hayan pasado dos días hasta que hacían te satisfecho y ponen el billete en la máquina. Gracias, adiós. Es que los billetes falsos son más recurrentes de lo que pensamos y luego son muy realistas. O sea, yo trato de revisarlos, pero, pues, ¿qué tal que una vez hacen alguno así 100% realista? Y, no, o sea, horrible. Eh, revisen sus billetes, gente. Gracias, hasta otra. Pues, vámonos. Eh, camina por una calle familiar. A lo lejos se ve una gasolinera. Una bolsa de leche tira de mi mano incómodamente, recordándome las veces que he hecho fisioterapia. Por cierto, me han dado una bolsa en la caja, así que ahora llevo una bolsa de leche dentro de otra bolsa. No sería de una caja. No me malinterpretes. Simplemente me gustan las estructuras, la estructura piramidal de las construcciones ver, ver, verbales. ¿Cómo que verbales? La gasolinera se acerca. ¿Cómo te sientes? Gracias por preguntar. Me siento como un kilómetro de helado. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, como un helado derretido, pero así a lo largo, como el kilómetro de helado derretido. No pienso decirte. Ah, bueno. Hagan sus, 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 sus pensamientos. Pero me interesa de verdad, eres bastante rarito. No, no, quiero saber a qué te refieres. Eh, ¿cómo que un, un kilo, un qué? Un, un, bueno. Bueno, verás, la proporción de agua leche en el volumen de aire ocupado por mí es de 31. Estoy de acuerdo en que no es el helado más sabroso, a no ser que prefieras beber más que comer. A ver, sí, ustedes cuando, cuando tienen helado, ¿lo consideran más como una bebida o como una comida? Supongo que es como una comida. Es que, bueno, yo no lo mastico porque yo tengo los dientes muy sensibles. Entonces, más que nada lo trago, de modo que sería más como si fuera agua. ¿No? Ah, bueno, a no ser que sea de los helados que tienen galleta, porque esas sí las tienes que masticar, no te las puedes tragar. Te mueres. Entonces, bueno, supongo que depende del helado qué tanto es agua o qué tanto es comida. Así que el camino de la tienda a la gasolinera es un palo y el camino de la gasolinera a casa es helado. ¿Y de dónde salió el palo? En el paseo de mi cuerpo ocupará cada centímetro de este camino. Matemáticas simples. Yo, yo reprobé matemáticas, no sé de eso. Bueno, está bien. Siento movimiento bajo mis pies, granos de asfalto, manchas de petróleo. Ay, qué asco. Intento mantener el equilibrio. ¿Cómo se mueve la gente por algo tan desigual como el plano urbano? Con cuidado, talón, punta. Cuento cada metro del camino recorrido. Incluso cierro los ojos para concentrarme mejor. ¡Eh, cuidado! Ahorita se choca con el poste. ¿Eh? Sin pensarlo, me aparto bruscamente. A la vez, un enorme oso pasa rápidamente a mi lado, creando una fuerte ventolera. ¡Eh, qué está pasando yo! Lanza una mirada a desaprobación al veloz animal. No saben que tienen... O sea, los osos tienen que pasar por donde pasan los carros. A no ser que pase un carro. Al mismo tiempo, sus ojos rojos me miran burlones. ¿Has visto eso? ¡Qué descarado! Era un camión. ¡Ah! ¡Ah! En serio. Aunque bien pensado. Hay osos con ojos en la nuca. En Chernobyl, probablemente. Podrías haber muerto. Todos podemos morir todos los días. Vamos, ¿de verdad piensas que alguien querría matar a una inocente niñita que lleva una bolsa de leche? ¿Estás enferma? El mundo es cruel y... El mundo es muy cruel y peligroso. Eh, no vivo en el mundo del que hablas. Bueno. Eh... Miren el monito. ¡Ay, miren! Se pierde la flecha. ¡Uh! A ver, adivinen por dónde la voy a sacar. ¡Uh! Perdieron. ¡Uh! Perdieron. Continuó mi camino. Si pienso en ella... Si piensas en ello, el camino a la tienda te da algo interesante. En el más extraño de los sentidos, se ajusta a mí. Cuando voy rápido, todos los semáforos se ponen en verde. Cuando quiero llorar, una nube aparece y suelta gotas de lluvia para esconder mis lágrimas. Ahora siento como la nube se está formando sobre mi cabeza. Estoy triste. ¿Estás segura de que eso está pasando realmente? ¿Qué quieres decir? Se te pasa alguna vez por la cabeza que puede ser que todo sea... Todo eso solo sea tu imaginación o no decir nada. Eh, no voy a decir nada. Que piense lo que quiera. ¿Sabes qué? ¿Qué? Como soy un personaje de novela visual, quiero hablar con quien quiera que esté leyendo ahora mismo. Lo que tú digas, esto puede afectar negativamente a tu recuperación. ¿Recuperación? Lo que tú digas, le voy a decir. Eh, supongo que tiene más de un final, así que igual luego hago otro final. Igual en este mismo video para que no quede tan corto. Ya veré. Apreto mi cabeza con las manos y pongo la mente en blanco. Veo un pequeño banco con el rabillo del ojo. Un lugar perfecto para monólogos cliché de novela visual. Me acerco al banco, dejo la pesada bolsa de leche a mi lado y miro al cielo. Ok, ay Dios, con que no nos aparezca un Yander. Que eso nos aparezca una persona X y ya. Escucha, estoy un poco avergonzada. Sé que me estoy volviendo loca. Las drogas me hacen cada vez menos efecto, así que... Al final, todo pasará sin dolor, espero. ¿Entiendes de lo que hablo? En el pastel. Ser honesta contigo y espero lo mismo de ti, por favor. ¿Entiendes lo que hablo? En el pastel. Otra vez. Ah, solo pude poner... Ah, ser honesta... Ah, joder, bueno, sí, sí entiendo de qué hablas, carajo. Ah, chinga, eh... Sí sé honesta. Ay, no puedo poner tanto, le voy a decir no entonces. No. Ay, como... No. Bueno, no me sorprende. No soy una protagonista ejemplar, ¿verdad? Para ser honesta, no he leído demasiadas novelas visuales. Ay, yo sí. Algunas veces me arrepiento, porque ahora tengo que hacer un esfuerzo para distinguir letras y palabras. Por cierto, si no te importa, no tengo ganas de hablar de mi enfermedad. Quiero que tú, al menos, me veas como realmente soy. Aunque seas parte de mi imaginación, no me quites eso, ¿vale? No preguntes mucho sobre ello. Esto debe parecerte muy estúpido. Desde el principio me has seguido. Has leído mis pensamientos delirantes. Has oído mis estúpidas conversaciones. Debes pensar que soy un bicho raro y una loca. ¿Qué se siente al ver el mundo a través de mis ojos? Desde que... Eso pasó, lo veo todo en tonos rojos. No, no te preocupes. Me acostumbré hace tiempo. Siendo honesta, se me han olvidado los otros colores. No pasa nada. Esos monstruos de la tienda ni siquiera me asustan, porque sé que no me harán daño. A veces pienso que son ellos los que están asustados. ¿Te imaginas? Por cierto, si piensas preguntarme qué pasó, no lo hagas. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Lo digo en serio. Claro, no podías no preguntar. Al fin y al cabo, estoy hablando conmigo misma. En algún momento iba a salir el tema. Así que... ¿De verdad quieres saber qué me pasó? Uh, back story. Lo haré breve. ¿Qué ves? Uy, eh... No sé, no, nada. Le voy a decir nada. ¿Estás seguro? De un momento u otro, ese es mi padre. Parte de él, al menos. Tengo una familia complicada. Pero a pesar de los problemas, nunca imaginé... Perdón, no debería alzar la voz. En resumen, se tiró por la ventana y murió a la madre. Ese es mi último recuerdo. A partir de ahí, todo en blanco. A la madre, a la madre. Raro, muy raro. Hoy es la primera vez que he podido comprar algo sin que suceda un incidente grave. Aunque, claro, la medicina me ha ayudado. Aunque creo que es, en gran medida, gracias a ti. Todo el rato pensaba, no la cagues en frente del lector. O, oh, Dios mío, ¿qué va a pensar? No sé por qué he decidido convertirme en un personaje de novela visual para ir a comprar, pero ha dado sus frutos. Muchas gracias. Por cierto, creo que hay barreras en nuestra comunicación. Así me gusta más. Ay, quito el diálogo, no. Estoy tan triste últimamente. Pienso en lo que se ha convertido mi vida desde que papá... Bueno, ya me entiendes. Cada día la misma historia. He probado tantas pastillas que apenas consigo distinguirlas, pero mientras me mantenga en pie, yo soy feliz. Aunque, ¿sabes qué? Hoy es un día especial, porque te tengo a ti. Quiero contarte tantas cosas. Ha sido muy grosero por tu parte. Ay, no. No te voy a presionar, te aconsejo que vuelvas ya a casa. Entiendo. Bueno, querido lector, ¿vamos? Yo quería escucharla. Maldita sea. Pinche vocecita de mierda. Me detengo en mi piso y me subo a la barandilla. Haciéndolo cada día, como si fuera un ritual. He dejado de tener vértigo. Hace unos minutos que se ha pasado el efecto de las pastillas, así que estoy disfrutando de un maravilloso silencio. Cuando tomo medicamentos, terribles y molestas melodías resuenan en mi cabeza, mezclándose con los sonidos del mundo. Eso crea una horrible distonancia en mi mente. Me doy la vuelta y entro en mi apartamento. Miren, aquí puedo esconder la flecha. Ay, Dios mío, hola. Ay, mi flecha. La voy a poner en su nariz. ¿Has traído leche? ¿Has traído leche? Hola, mamá. ¿Has traído leche? Sí, mamá. ¿Ha hecho efecto tu nueva medicación? Sí, mamá. A la cama. Sí, mamá. Ay, Dios. Ay, Dios, qué susto. Ah, ya está. Aquí termina este, por lo menos. Yo creo que voy a dejar el otro final. Bueno, es que no sé si hay otro final. A ver, voy a revisar antes que nada. No, no parece que hay otro final, ¿eh? Porque no dice en la página de H.io que haya algún otro final. Entonces, pues creo que esto es todo. Creo que aquí lo voy a dejar. Digo, sé que hay como la opción de ser más grosero con ella. Pero no creo que vaya a cambiar nada el final. Igual solo cambia algún diálogo y tan solo. Así que bueno, así lo vamos a dejar. Repito que hay como una segunda parte. O no sé qué tanto sea una segunda parte. Qué tanto sea como un juego similar o pues como del mismo tipo. Pero bueno, se llama igual en lugar de ser leche dentro de una bolsa. Es leche fuera de una bolsa. Entonces, bueno. Si les gustó este, voy a jugar el otro. El otro ya tiene a la protagonista como tal físicamente. Se ve la ilustración ahí. Entonces, bueno, no sé. Si les gustó, déjenme en los comentarios. Bueno, denle like. Comenten si les gustó. Y si quieren la otra parte. Y ya lo subiré. Bueno, no. ¿Saben qué? Olvídenlo. Sí lo voy a subir porque de hecho esto creo que lo están viendo el martes. Es jueves de Dramatical Murder. Y luego el sábado subo la otra parte. Bueno, el otro juego por así decirlo. Así que bueno, aquí lo vamos a dejar. La verdad es que estuvo muy interesante. Es un tema bastante fuerte en general. Como dije, tiene como su humor al principio. Y ya luego como que se pone un poquito más psicológico. Realmente esto de la ansiedad es un tema bastante fuerte. Porque hay varios tipos de ansiedad en general. Pero por ejemplo, yo soy una persona que tiene bastante ansiedad. Y es una ansiedad que he tenido, repito, prácticamente toda mi vida. Y hay otras ansiedades que resultan pues de vivir experiencias muy traumáticas. Que hacen que las personas, bueno, pues se pongan bastante mal. En este caso vemos que la protagonista hasta tiene que tomar medicación y todo eso. Entonces bueno, si ustedes siempre, o sea, si ustedes en algún momento tienen algún problema de estos estilos. Siempre no duden en acudir a un psicólogo. Yo sé que luego es muy caro, digo, yo personalmente debería estar yendo al psicólogo. Y por eso de que es caro no he ido. Pero siempre tengo en mente que en cuanto pueda tengo que ir. Y si ustedes tienen esta clase de problemas y así, siempre tienen que buscar la manera de estar bien ustedes. No es que haya algo malo con ustedes. No es que ustedes estén mal. Pero siempre al tener una ayuda extra es más que bueno. Y siempre tienen que buscar por su propio bienestar en general. Así que bueno, igual aquí lo dejo. Como dije, voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo. También dejo mis redes sociales. Está las maneras de apoyar el canal. Que sería hacerse miembros del canal, etcétera, etcétera. También ahora voy a estar dejando un link a un video donde estoy respondiendo preguntas frecuentes. Porque si ustedes tienen alguna pregunta, me quieren recomendar algún juego o lo que sea. Pueden visitar ese video y ahí respondo varias preguntas. Así que bueno, espero se le hayan pasado bien. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.